Doña Ana, yo les quería preguntar una cosa, no es un permiso, es que como el niño Juancho va a ser bautizado el sábado, casualmente mi hijo Ramiro lo van a bautizar el domingo en la misma iglesia, usted sabe que después de la muerte de Ramiro ya ando muy colgada y pagándole al abogado, que dice que le va a dar una reparación, yo quería saber si usted me podría prestar el traje del niño Juancho, ellos dos son igualitos y tienen las mismas tallas, ya no usted sabe que yo los fines de semana no puedo venir porque los niños se quedan solos en la casa